Y tanto cuenta su historia. Cuando se va a cantar la zamba de Urundel, alguien se acuerda de una vieja leyenda y cuenta. El indio Urundel halló una noche en el río bañándose a la diosa blanca del agua. Se lanzó al río, lleno de amor, a perseguir. La diosa perdió en un remanso el indio buscándola. Quedó aprisionado entre las ramazones de un árbol. Allí pereció ahogado. De esas ramas muertas pereció un árbol en Urundel, cuyas ramas lloran en el viento en las noches de luna. Ahora, Urundel, en el mapa de salta, es un rumbo brutal sombrado en zamba en la cuerda norteña. Ponte con corazón de caña, olor a madera, y en el mapa de salta, es un rumbo brutal sombrado en la cuerda norteña. Canto de tierra que pereza, y azul no lloran en la cuerda norteña. Cuando en la flor de la pacha, prueba en los colores del amanecer. En el canto del noble chaguanto, que encuentre en el vino y la toda sube. En el canto del noble chaguanto, que encuentre en el vino y la toda sube. Urundel junto al alza del cielo, trópico al aire cantando, pájaro que vuela ascendido hacia el sol. Trópico al aire cantando, pájaro que vuela ascendido hacia el sol. Trópico al aire cantando, ¡Vamos! 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 ¡Vamos!